¿Cuáles son las normas básicas de respeto? Gracias y por favor no cuesta nada. Gracias, shukran, afek, tak, spasiba, dankishon. Cede el paso a otras personas. Dar siempre los buenos días. Sabah ul-hael en árabe. Jói-Morgen en holandés. Jin Dobry en Polonia. En bereber. Sparher. Magpo. Con lo que está cayendo ahora mismo, el mayor gesto de respeto es el siguiente. Cuídate, cuídanos. Este es un mensaje de la Mesa Salud del Plan Comunitario Palma-Palmilla. Proyecto Hogar. Mesa Salud del Plan Comunitario Palma. Mesa Salud del Plan Comunitario Palma. Gracias.